En el cruce de la avenida Acueducto con Francisco Márquez en Morelia, los ciudadanos denunciaron que el semáforo no sirve desde hace dos semanas, lo que ha causado confusión en los conductores. Es en esta intersección donde al cambiar a la luz verde, el señalamiento se queda completamente inactivo y los ciudadanos cruzan con el temor de provocar un accidente. Esto también le impide a los peatones transitar la avenida con la seguridad de no encontrarse con algún coche. En un sondeo realizado por Grupo CB, los ciudadanos comentaron que no se ha visto la presencia de elementos de tránsito para prevenir algún percance. Es peligroso porque muchas veces viene alguna ambulancia rápida y ahí es donde se atora. Y yo pienso que los carros deben de hacerse a un lado para que pase, pero si no funciona bien, ¿cómo se van a mover para que pasen las ambulancias? Entonces sí llegan a haber conductores que se equivocan o se quedan detenidos totalmente o también como que se equivocan también gente de acá que se queda viendo el otro semáforo para esperar a pasar. Entonces sí hay mucha confusión. Los morelianos admitieron que a pesar de las pequeñas confusiones en este punto vial generado por un señalamiento inadecuado, es necesaria la vigilancia de la policía de tránsito. Con imágenes de Mauricio Mora, edición de Javier Romero, informó para Grupo CB, Andrea Muñoz. Gracias.